dice adiós para siempre norkis batista el día de hoy y las redes estallan ante esta fatídica noticia que ha dejado a todos impactados el día de hoy sucumbe ante su terrible enfermedad hace un par de días la actriz nos hablaba un poco sobre su terrible enfermedad y nos hizo saber su conmovedora historia la cual fue sorpresiva para todos ya que norkis parecía ser una mujer sana y fuerte el día de hoy fallece de esta enfermedad había estado presentando constantes mareos y bajas de presión arterial el día de hoy se va para siempre esta gran actriz que estará en nuestros corazones para siempre su naturalidad belleza y humildad nos llenó el corazón en reiteradas ocasiones y ahora nos entristece en gran manera la partida de esta gran mujer sus restos serán velados en la ciudad natal de su madre el día de mañana luego de que los servicios funerarios hagan su parte se dice que será una hermosa ceremonia a nombre de la gran norki yelitza batista villarroel y estarán grandes amigos de la actriz y compañeros de actuación nace en caracas venezuela 30 de agosto de 1977 fue una actriz modelo es reina de belleza y empresaria venezolana norkis nació en la parroquia san juan en caracas fue creada en un vecindario de bajos recursos lo que en venezuela y algunos países de latinoamérica se conoce como barrio llamado el ciprés en la parroquia macarao tiene siete hermanos tres varones y cuatro hembras entre ellos el cantante venezolano luigi batista llegó a ser famosa cuando obtuvo el puesto de primera finalista en el miss venezuela 1999 participó en los concursos miss atlántico internacional 2000 y miss latina internacional 2000 ganando ambos certámenes en miss mesoamérica internacional 2000 quedó de un grado finalista y clasificó en el top 6 de las finalistas del reino internacional del café 2000 en 2013 casó con el odontólogo leonardo lutinger y tres años después nació sebastián lutinger batista su primer y único hijo en 2010 se divorció de lutinger quedándose ya con la custodia de sebastián está casada con alexis gonzález con quien reside en eeuu comenzó como promotora de eventos para varias marcas como móvil net chrisler beltel y polar trabajó como modelo de imagen comerciales de televisión y también hizo pasarela comenzó su participación en televisión con la telenovela juana la virgen pero su verdadero salto a la fama se dio en el 2002 al interpretar a chiquinquirá la chiqui lorenz rivero en la telenovela mi gorda bella en el 2004 protagonizó la telenovela estrambótica anastasia junto a juan pablo raban de interpretó tres papeles y en el 2005 amor a palos junto a luciano de alessandro donde y y y y y Gracias por ver el video.